No apueste contra el mercado es el consejo que nos deja hoy Laurence Macmillan desde las páginas de MarketWatch. Explica a este experto que sobre todo no debemos hacerlo cuando el mercado está gritando comprar. Dice también este analista que ahora mismo no hay señales de venta, quizás sea alguna de sobrecompra que podría deteriorarse, pero dice no queremos tenerlas en cuenta porque podría ser perjudicial. Ahora mismo la tenemos tendencia de medio plazo sigue siendo alcista y es que ya lo veíamos ayer como rebotaba la renta variable del viejo continente e incluso el IBEX 35 llegaba a cerrar el hueco bajista que se dejara el lunes en los 10.114 puntos. Ahora tiene que confirmarlo en periodo semanal. Tras este rebote ahora mismo comienza la jornada en Europa con ligeras pérdidas del 0,20% de media después de que el SP500 marcara ayer nuevos máximos anuales y de también, no anuales perdón, históricos y de que también la renta variable asiática haya rebotado durante la madrugada tras conocerse que el objetivo de crecimiento de China es del 7,5% sin cambios por tanto y tampoco se esperan medidas drásticas por parte del ejecutivo chino. De momento es todo, nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.